Había una vez, bajo la sombra de un ciprés, en un hermoso jardín, entre las flores del jazmín, un grupo de habitantes pequeños, de mucho empeño y muy risueños, que disfrutaban de la hermosa primavera, que para muchos es la primera. Su casa es la naturaleza, y el hongo su mesa. Solo se asoman entre las lantanas, como si fuesen ventanas. Duermen sobre la manzanilla, para evitar cualquier pesadilla. Y las flores del girasol, para ellos es como un enorme quitasol. ¡Ay! Ojalá siempre fuese primavera, y así no conocer lo que les espera. Solo la araña está consciente, y por eso les advierte. Ustedes no conocen el invierno, que puede ser un verdadero infierno. Si nos pilla desprevenidos, estaremos perdidos. Del viento hay que cuidarse, sin desordenarse. Él a todos nos puede llevar, y jamás regresar. No deben retrasarse, y con tiempo prepararse. Dice la araña con su voz extraña, y aunque tenga mucha maña, jamás les dirá una patraña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!